Un millón doscientas mil personas de seis departamentos se beneficiarán del Centro de Innovación de La Dorada. Con una inversión cercana a los 17 mil millones de pesos dispuestos para el Centro de Innovación que se construye en La Dorada, se generan nuevos espacios para el desarrollo de ideas innovadoras en los sectores de biotecnología y bioinformática. Un sueño de los caldenses que avanza en su materialización y con el que hoy el gobierno de Caldas le sigue cumpliendo al puerto caldense. Alejandro Ceballo, rector de la Universidad de Caldas, destacó como gracias al decisivo apoyo de la gobernación y al trabajo conjunto con la institución que representa, se está sacando adelante este proyecto en el que funcionará además una sede presencial de este alma mater con una oferta académica de alta calidad para beneficiar a los jóvenes del Alto Oriente y Magdalena Caldense. Agregó que se adelantan también conversaciones con el gobierno central para adquirir en como dato un predio de explotación ganadera para el desarrollo de producción pecuaria y agrícola. Dentro de los espacios con los que contará el Centro de Innovación se destacan dos aulas polivalentes para ruedas de negocios entre el sector productivo y el sector científico, espacios abiertos de co-working, laboratorios landing biotecnología, salas de vigilancia tecnología y comercial, laboratorio de bioinformática, aulas de formación, laboratorios de suelo y tejidos vegetales, laboratorios de creatividad e innovación, espacios de WeWork. Gracias. 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 Gracias.